Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro, descubre lo que te depara según tu signo zodiacal con el mejor horóscopo y tus números de la suerte. Aries. Estás necesitando ayuda con un problema importante y al parecer tus amigos no aparecen por ninguna parte, no dejes que esto te comience a desgastar, estás en un buen momento de tu vida como para tomar acciones por ti mismo sin necesidad de consultar a otros. Toma acción sobre una cuestión que te tiene con una preocupación que quizás no estás manejando bien y te está provocando algunos dolores de cabeza. Preocúpate más por la persona que estás conociendo hace poco, es probable que se esté aburriendo de tu actitud un tanto lejana, no pierdas la oportunidad de seguir caminando junto a esta persona que te ha cautivado, comienza a demostrar más tus sentimientos, tus números de la suerte son 26, 38 y 41. Tauro. Debes tener mayor resistencia antes las cosas que te pueden provocar un mal en la vida, es normal que nos sintamos atraídos hacia lo que no nos hace particularmente bien, como el exceso de fiestas, alcohol y otras cosas, pero no siempre es lo mejor seguir este tren de vida y es que nos alejan de nuestros objetivos iniciales, lentamente comenzamos a dejar de lado cosas importantes por darle espacio a esto que no tiene ninguna relevancia ni aporta en nada a nuestro camino, tus números de la suerte son 24, 46 y 47. Géminis. Debes comenzar a tomar decisiones más importantes en tu vida que te lleven a dar los pasos correctos hacia lo que más quieres y lo que siempre has soñado, estás en una buena época para comenzar a vivir nuevamente, si has pasado por algún problema importante hace poco tiempo, entonces este consejo toma mucho sentido, recuerda que siempre es un buen momento para volver a amar. No dejes que otros detengan tu progreso, eso depende mucho de ti y de lo que deseas, estás en un día muy especial para volver a creer en tus capacidades y las posibilidades infinitas que tienes para el futuro, tus números de la suerte son 40, 41 y 48. Cáncer. Dale rienda suelta al juego y la diversión el día de hoy, recuerda que la pareja siempre necesita estar explorándose mutuamente en la intimidad, es algo que quizás te reclamen el día de hoy, prueba nuevas técnicas de amar y no tengas miedo a entregarte de forma completa y sin miedos al ser amado. No es bueno que siempre estés pendiente de lo que hacen otros, si bien aprendemos del ejemplo de nuestro pares, también es importante que tengamos nuestras propias ideas con respecto al trabajo y a los proyectos que realizamos, tus números de la suerte son 35, 39 y 42. Leo. No estés constantemente recordando el pasado, esto nunca es bueno, ya que detiene nuestro progreso en la vida y nos hace estar menos atentos a lo que debemos hacer para lograr nuestros deseos. No dejes de estar presente en la vida de las personas que quieres, es probable que hayas estado recordando tanto los buenos momentos que viviste antes, que has dejado de apreciar los que tienes ahora. No es bueno siempre estar mirando hacia atrás, los logros que tuviste te han traído hasta este presente, que es igual de maravilloso, solo que quizás presenta retos más difíciles de lograr. Tus números de la suerte son 41, 43 y 47. Virgo. Has dejado cosas sin terminar y eso lo podrás notar el día de hoy, ya que probablemente te pasará la cuenta en algo importante un momento de alegría muy bueno vivirás con una persona que no veías hace tiempo, probablemente con esta persona las cosas no terminaron de buena forma antes, pero ha pasado mucha agua bajo el puente en la vida de ambos, lo que siempre es bueno para recuperar viejas amistades que terminaron gracias a la inmadurez de ambas personas. Tus números de la suerte son 25, 37 y 39. Libras. No temas compararte con otras personas el día de hoy, es probable que aprendas más de una cosa luego de realizar este ejercicio, recuerda siempre que es muy importante el tomar cosas que otros para poder crecer como profesionales. Si estás en etapa de estudio, prueba observar bien cómo estudian o cómo se comportan las personas que tienen más ventaja en tu clase, siempre puedes imitar su forma de actuar para lograr mejores resultados, tus números de la suerte son 39, 40 y 48. Scorpio. Es tiempo de apurar un poco más las cosas en el amor, no siempre es bueno tener toda la paciencia del mundo con la persona que ha cautivado tu interés, recuerda que no siempre tendrás la oportunidad de darle este beneficio a todas las personas que conozcas, a medida que vamos creciendo, las relaciones se hacen más complicadas y necesitamos respuestas más inmediatas, ya que no tenemos tanto tiempo para perder, tus números de la suerte son 42, 44 y 47. Sagitario. Estás dejando de lado los procesos mentales pesados que te han estado causando problemas durante este último tiempo, por lo que es importante que comiences a tomar opciones reales para poder mejorar tu vida en todo ámbito. No es bueno que comiences a observar tanto el comportamiento de otros en ciertas materias que no puedes mejorar en tu propia vida aún, es probable que te cause cierta envidia que no te llevará a nada bueno. No dejes que los conflictos de otros se tomen tu vida, siempre debes procurar el mantenerte bien en todo ámbito, nunca sabes qué cosa puede salir mal y te afecte tu progreso y tu capacidad de surgir y salir adelante, tus números de la suerte son 40, 41 y 45. Capricornio. Alguien te ha estado mintiendo y te has dado cuenta, esto te puede provocar un gran dolor, ya que se trata de alguien que te importa mucho. No dejes que la lucha social no forme parte de tu vida, muchas veces debemos hacer cosas por otros y este es un buen método para hacerlo, además tienes una gran voz y puedes comunicar con facilidad los derechos que quieres que sean respetados por otros, tus números de la suerte son 27, 30 y 42. Acuario. Tienes demasiada carga de trabajo ahora último, por lo que es importante que comiences a tomar opciones para poder pasar esto de forma más rápida y con menos cansancio del que estás enfrentado en este momento. Siempre es bueno que tomes esas vacaciones que podrían ofrecerte el día de hoy, necesitas unos días libres y de descanso de las labores, te puede pasar la cuenta más adelante si sigues esforzándote de la manera que lo estás haciendo ahora, no dejes de hacer esa tarea importante que tendrás que sacar adelante el día de hoy. Tus números de la suerte son 29, 30 y 4 y 48. Pisces. No es un buen momento para realizar una reunión de amigos o algo familiar, es probable que algunas personas en tu mundo estén pasando por algunos conflictos y no será una buena junta para todos, podrían ocurrir problemas. Debes concentrarte un poco más en lo que tú necesitas para poder sacar adelante un trabajo que te será encargado de formas muy específica el día de hoy. Es un buen día para comenzar a regalar una sonrisa a quienes te rodean, no es bueno que siempre estés con un seño fruncido mientras hagas tu trabajo, debes comenzar a tener una mejor relación laboral con quienes te rodean en este ámbito, tus números de la suerte son 17, 32 y 42. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.